de esta sociedad. Antes de entrar con esto, dejen presentarles esto. Los abusos que cometen migración, por eso que después país no se queje cuando los jalen a capítulo. Sí que dicen que los haitianos, oigan esto señores, que torpeza y como esta gente le brindan excusas a los organismos internacionales, a la potencia que están presionando a la República Dominicana. Para que no deporte haitianos. Para que acepte campos refugiados de haitianos. Oigan esto. Y entonces aquí se le da la excusa por el, la forma de comportarse de los inspectores de migración, de los oficiales de migración atropellando gente. El otro día violaron a una muchachita menor y ahora atiendan esto. Para que se echen para atrás. Policía recibe golpiza por agentes de migración, hay que confundirlo con un haitiano. Un sargento de la policía dominicana señores. Mírenlo ahí, mírenlo aquí, mírenlo aquí. Oigan esto señores. No, puede parecer haitiano, pero él se le identificó y le dijo, yo soy policía, yo soy sargento de la policía. Y que lo vieron en la calle. O sea, está bien que él parezca haitiano, pero él es un policía dominicano. ¿Qué imagen se va a enviar al mundo que sí que es verdad que los haitianos que son deportados, migración, lo persigue, lo maltrata, le viola sus derechos humanos. Entonces después no nos estemos quejando. Después no nos estemos quejando. Mire el ejemplo más claro. Oigan lo que dice este hombre. Respecto a su agresión, le entraron a golpe tres agentes, siendo el policía dominicano, señores. Dice aquí, al confundirlo con un haitiano, un sargento de la policía nacional fue golpeado a puñetazo y macanazo por tres miembros de la Dirección General de Migración cuando se dirigía a un cuartel de Santiago. O sea, ahí va para su cuartel donde trabaja. Onésis Solís Contreras no tiene nombre ni de haitiano. Nombre ni de haitiano. Onésis Solís Contreras de 29 años de edad explicó que mientras caminaba por las avenidas Restauración con Antonio Jumán lo detuvieron tres hombres con chalecos de migración. Uno lo agarró por el brazo y él le dijo soy policía. El otro viene y lo agarra de nuevo y él repite soy policía. ¡Qué barbaridad!